para una burbuquena porque vamos para la liga atlética así es un talent show eso está muy bien alicea venga acá en confianza cuando cambia el viento los aviones despegan para acá porque es en contra del viento que tienen que despegar porque si no se escocó tan pavado viste se está yendo gente otra vez este nene quiere ingresar a la liga atlética policía pero hay un problema que con que yo fui a comprarle el uniformito para la liga atlética y entonces los tamaños de niños ninguno le sirve yo le puedo compro que hay uno hay uno que es este 60 pero te sintió bueno pues yo voy a ver cómo camiéndola de esto para el uniformito del nene si se va a ver cómo se va a ver cómo se convierte en la liga atlética o policía acá va a estar en la línea seguro que sí seguro que sí 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 por la mañana corren y hacen todas esas cositas pues mire alicea este yo quería decirle pero yo puedo decir algo de verdad yo puedo tirar al medio la gente que tira basura cuando las quebradas crecen la gente que se roba la luz y el agua y si yo opero con la policía pero eso es si acaso si yo veo algo así lo digo verdad claro que tiene que decirlo no pero no ha pasado nada eso no ha pasado pero dígame quién es no no es por si acaso mire alicea lo que yo quería decirle es que anoche yo seje a las 7 aquí muy bien aquí había una gente y eso yo le dije señores se tienen que ir porque es hasta las 7 ahí el disentamiento este había una persona que no se quería ir la verdad es que hizo modesto no se quería ir no se quería ir de ninguna usted nos lleva a nosotros y nosotros lo sacamos pues allá y lo arrestamos allá coño y me da no yo le decía tiene que irme ya pues me voy pa onde omi pa allá pa onde omi pa allá coño allá lo votaron porque la lista de o de la lista de modesto es más larga que la que la de oscar así que pero cejamos tempranito aquí está todo en orden estamos pendientes de los negocios los vamos a estar cerrando estamos así que que así que que nos vemos entonces no no que nos vemos que por qué pues yo a almorzar a mí no a almorzar claro para aquí o para llevar para llevar por favor para llevar sí carau 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 ah sí bueno dígame la lesionera el boricua que mucho me han hablado de la lesionera el boricua ah seguro que sí en Barcelona te hablan mucho mucho de la lesionera yo vengo buscando un almuerzo almuerzo sí para aquí o para llevar pero la leche o prieto queda más cerca ¿qué pasa? ¿qué pasa? no viste mamita que tú haces aquí no pues yo vengo a almorzar rapidito que me van a servir un almuerzo pero y que vas a almorzar sí que vas a almorzar si en casa estamos haciendo sancocho mamita haciendo un sancocho una olla bien grande bien rico ya entre ya hace tiempo no veo a tu mamá de verdad pues mira este vale pues ¿quieres venir conmigo para casa para que comas sancocho? este bueno parece buena idea permiso 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 es que usted ordenó una comida sí no pero podemos podemos volver otro día yo le aseguro que regresa pero que usted lo ordenó hoy como va a venir otro día sí no pero esto no es un pedido de ebay que usted pide hoy y se lo mandan al mes sí pero pero no importa podemos venir otro día si el sancocho no se va a repetir otra vez pero 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 es que tienen que pagar esto es que ya nos están esperando ¿no? ya nos están esperando sí mami ya me llamó me dijo que ya está a punto de estar pero vamos sí digamos ¿qué fue lo que usted dijo que su mamá hizo? sancocho ¿sancocho? ¿y la olla? grande 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 ¿y da para mí? claro que da para usted ¿da? ¿seguro? ¿qué? usted también ordenó a él no me importa voy a comer sancocho en la casaría ya a veces tú lo pagas no señor no señor yo lo voy a pagar como ibe ¿como qué? ¿como ibe? ¿como eso? un mes bueno yo le voy no te atrevo a tocarme eso de nuevo ¿a tocarle qué? las pistolas porque las macetas están en este lado mami vamos para allá ¿qué es eso de mami? por eso es que los arrestan ¿por eso los agestan? se me suelta 70 veces mira Viralto ya está servido ya está servido cómetelo tú ¿qué? ya está servido cómetelo chacho tú eres loco ¿cómo que eres loco? ¿tú te crees que yo voy a dejar un sancocho por eso? olvídate ¡pero mira Viralto! ay ya se me suelta 70 veces bueno pues me lo como yo entonces yo no me voy a empujar eso si es capacho que voy a comer sancocho así que voy a comer sancocho loco bueno me va a comer sancocho yo no me voy a comer sancocho Gracias.